Capítulo 17. Frijoles derramados. Oh si, suspiró Midoriya mientras se dejaba caer de espaldas en el sofá de la sala de cine de Miruko, con su estómago hinchado lleno y poderoso como una pequeña colina o un montículo. Su cuerpo se inclinó como fideos, con los ojos cerrados después de un abundante banquete preparado por su maestra que llenó tanto el corazón como el estómago con su habilidad culinaria. Miruko sí Hombre, eso estuvo bueno, me pregunto cuánto tiempo estará en la casa del vecino. Bien podría tomar una siesta entonces. BZZZT. BZZZT. O no, supongo. El estudiante metió la mano en el bolsillo izquierdo para sacar su teléfono, ligeramente molesto por el elemento disuasorio que se interponía en una siesta cómoda y tranquila. Sin embargo, cuando se llevó el teléfono a la cara, la molestia desapareció tan rápido como llegó. Al ver quién era exactamente el que lo llamaba, respondió la llamada y puso el teléfono en modo altavoz debido a la ausencia de alguien que escuchara su conversación. Hola, Olmigt. Joven Midorilla. Hola, muchacho, hola. No te estoy molestando con nada, ¿verdad? No, en realidad no. Iba a tomar una siesta, pero puede esperar, no te preocupes. ¿Ha surgido algo? Oh, no, para nada. Solo llamaba para saber cómo estás después de lo que pasó en osu y todo eso. ¿Cómo estás? Estoy bien, aunque tengo un dolor enorme en el hombro derecho, pero fuera de eso estoy bien. Me estoy recuperando, eso es todo. Bien, eso es muy bueno, me alegra oírlo. Quiero decir, me sentiría mucho mejor si no tuvieras un agujero gigante en el hombro, pero saber que estás bien es suficiente para mí. ¿Está Miruko por aquí por casualidad? No, ella fue a hablar con la vecina sobre algo. ¿Necesitas hablar con ella? No, solo necesitaba asegurarme de lo que realmente quería llamar. Stein. ¿Qué pasa con Stein? Dime, ¿el asesino de héroes ingirió tu sangre esa noche? Sí. Midorilla se sentó con un escalofrío recorriendo su columna, sintiendo que algo andaba muy mal en el rumbo que estaba tomando esta conversación. Ese sí. Ya veo. Joven Midorilla, quiero llevarte de regreso a la mañana en la que te entregué One for All. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Algo importante sobre cómo funciona One for All entre sucesores? Come esto. Q no. No, esa parte no. La otra parte es cuando te expliqué cómo se transfiere de un portador a otro. Oh, sí. Dijiste que el método era que el siguiente portador ingiriera una forma cruda del ADN del predecesor. Espera, espera, espera. Stein se tragó un poco de mi sangre, eso significa. Relájate, cálmate, joven Midorilla, déjame explicarte antes de que te vayas a asustar por allá cuando regreses a One. Tendré otra conversación contigo sobre esto, pero solo por ahora quería llamarte para poder tranquilizarte sobre esto en caso de que alguna vez te lo hayas preguntado. One for All solo se puede transferir si el usuario actual lo desea, si permite que el poder se transfiera de su cuerpo al siguiente. Esa mañana del examen permití que One for All se transfiriera a ti, si no lo hubiera hecho, te habrías comido un mechón de cabello sin ningún significado detrás de eso. Otros pueden ingerir tu sangre o tu cabello, pero si no estás permitiendo voluntariamente que se te dé One for All, no lo tomarán. Pueden ingerir todo lo que quieran, pero no obtendrán ningún resultado diferente. Sin embargo, hay una forma de que One for All se tome a la fuerza, no de alguna manera, sino más bien, alguien. Nuevamente, tendremos esta conversación en persona una vez que regreses de tu pasantía, pero si estabas pensando o temiendo que Stein posiblemente obtenga One for All, ten por seguro que eso no sucederá. ¿De acuerdo? Punto punto punto. ¿Hola? ¿Joven Midoriya? Uuuh, sí, sí, uuuh, seguro Olmigut, recordaré hacer eso. Haz lo que nunca te dije que hicieras. Eh, joven Midoriya, ¿estás bien? No es habitual que pierdas el hilo de la conversación que estamos teniendo. Um, Olmigut, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez, cómo decirlo, alguna vez has estado en una situación en la que estás con una chica y son muy cercanos el uno al otro, y se miran y se quedan como congelados pero, ¿también tienes estos sentimientos extraños atravesándote? El hecho de que me estés dando este escenario y que estés haciendo prácticas con alguien como Miruko me lleva a creer que no me gusta hacia dónde va esto. No, no, Olmigut, por favor, escúchame. Midoriya se sentó completamente en el sofá mientras balanceaba sus piernas hacia el suelo, quitó la opción de altavoz y sostuvo el teléfono cerca de su oído. Algo, algo está sucediendo y no sé qué hacer al respecto como sentirme al respecto. Necesito tu ayuda con esto, por favor. Bueno, veré qué puedo hacer. Siendo sincero, creo que ya tengo una idea de hacia dónde va esto y no me gusta, pero no te rechazaré en un momento de necesidad supongo que seguiré con esto. Gracias Olmigut. Muy bien, entonces desde arriba, explícame qué está pasando. Oh, vale últimamente, desde hace unos días, las cosas han ido cambiando en cuanto a cómo veo a Miruko. Al principio la veía como mi maestra y solo como mi maestra, y todavía la veo así, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, últimamente la he visto de otra manera. Bueno, últimamente lo he visto de otra manera. Las cosas han estado cambiando entre nosotros y eso ha causado este cambio extraño en el ambiente. Podía sentirlo. ¿Y por qué? Le preguntó la señora Takahashi a Miruko desde el otro lado de la mesa de la cocina. ¿Pasó algo que hizo que tu opinión sobre él comenzara a cambiar? TCH, claro que pasó algo, se burló Miruko. Fue después de nuestro entrenamiento matutino y antes de que saliéramos a patrullar, y de repente empezó a hacerme cumplidos. Me dijo que no me veía bonita por lo grande que era mi trasero o mis tetas y que me veía bonita por mi fuerza, mi confianza y todo eso. Luego dijo que si hubiera alguien con quien pudiera elegir estar, sería yo por lo que acababa de decir, y que cualquier chico que consiga encontrar en el futuro tiene suerte de tener a alguien como yo. Aú, ¿no es eso dulce? Eso no es más bien sospechoso. Por eso te pregunté si le habías dicho algo. La gente no suelta esa mierda así de la nada y sin ningún motivo. Tenía que tener alguna razón para decir eso. Bueno, tal vez su razón es que no tenía razón, respondió el anciano. Creo que lo que está pasando aquí es que, por primera vez en mucho tiempo, te has topado con alguien que no soy yo, que es abierto y de buen corazón contigo, y como tiene tanto que darte, no sabes cómo sentirte al respecto desde entonces, eh, ya sabes quién. No es que no sepa qué hacer o cómo sentirme al respecto, es solo que él es joven, dijo Miruko. Tengo 28 años y este chico de 17 años de la UAM me hace sentir muy nerviosa. ¿No te suena mal? Lo hace, puedo entender que la edad y la ética puedan ser temas preocupantes para esto, pero ¿por qué preocuparse por eso si no vas a llevarlo más allá de lo que es? Yo, yo no. Ah, ¿ves? Ahí es donde te quedas atrapado en un bucle sobre esto, el tema de cualquier otra cosa. ¿De verdad crees que esta mierda va a llegar más lejos de lo que es? ¿Estás loco? No soy yo quien piensa en todo esto. Lo eres tú. Sigue adelante. Bien, entonces eso sucede y siento, no sé cómo describirlo, pero definitivamente me tomó por sorpresa, eso lo sé. Sentí calor. No estaba sudando, pero tenía la cara ardiendo como el infierno y no pude hacer que se fuera por un tiempo después de que me dijo eso. Finalmente, logré calmarme y salimos a patrullar, le enseñé los conceptos básicos de cómo atravesar un edificio en línea recta, hice lo mío y luego lo dejé hacer lo suyo. Pero mientras él estaba probando lo que le enseñé, yo solo, solo pienso en lo que me dijo antes y mientras lo hago, las cosas cambian. No lo reconocí entonces, pero ahora que estoy sentado aquí y lo recuerdo, es mucho más claro y fácil de decir. No ha cambiado de apariencia, pero lo veo diferente a la primera vez que lo vi. Es lindo, no voy a mentir, admito que tiene una cara linda con sus pecas y el mismo color de cabello con ojos y todo. Pero después de pensar en lo que me dijo antes de que saliéramos a la patrulla, me parece diferente a pesar de que nada ha cambiado. No es como si hubiera crecido más alto o le hubieran crecido músculos o algo drástico, simplemente parece diferente, esa es la única forma en que puedo decirlo realmente. Entonces, la patrulla termina, regresamos, practicamos un poco y luego nos duchamos antes de salir a Ozu más tarde ese día. Termino quedándome dormido en el tren, y cuando me despierto, descubro que accidentalmente me incliné sobre su hombro, así que ahora mi idiota dormido está completamente apoyado en el costado de su cuerpo. ¿Y tiene algún problema con esto? No, si acaso. Fue contrario a eso. No, si acaso. Fue contrario a eso. Por extraño que parezca, me sentí feliz, realmente feliz cuando sucedió, no sé por qué. Supongo que es porque era la primera vez que una chica se apoyaba en mi hombro de esa manera, especialmente si esa persona era alguien como Miruko. Suena estúpido, lo sé, pero supongo que toda esta conversación podría ser algo estúpido. Todo depende de cómo lo mires. Lo más importante es que estás hablando de ti, después de todo, de nadie más. Bueno, también de Miruko, obviamente, pero lo estamos viendo desde tu punto de vista. ¿Entonces te sentiste feliz? Sí, respondió Midoriya mientras miraba constantemente hacia la entrada principal en busca de un par de orejas altas y blancas. Esa es la mejor manera en que podría decirlo, me sentí feliz por eso. Entonces, después del viaje en tren llegamos a Osu, y antes de que todo se viniera abajo, nos encontramos con esta pequeña feria o festival mientras buscábamos a Stein, así que lo recorrimos. Había un juego de pelota donde tenían peluches gigantes de diferentes héroes como premios, y al ver uno de Miruko pensé en intentar ganar uno y dárselo como un obsequio, por acogerme y tomarse un tiempo de su vida para entrenarme y mostrarme cómo funcionan las cosas. Por suerte, logré ganar, así que obtuve el peluche y se lo di. Y. No sé qué fue exactamente, no sé si me di cuenta de algo que debería haberme dado cuenta antes, o si sabía algo desde el principio, y ahora me vino a la mente en ese momento, pero cuando me quitó el peluche, Miruko se veía tan, tan, hermosa. Quiero decir, ya sabía que era una mujer guapa con su largo cabello blanco y ojos rojos, probablemente tendrías que estar loco si no crees que Miruko es una mujer atractiva, je. Pero, no sé, en ese momento realmente brilló para mí. Creo que fue cuando me quitó el peluche y lo sostuvo debajo de su barbilla de modo que su cara se partió en dos las orejas lo que me atrapó. Sin embargo, no duraría mucho, ya que literalmente justo después de eso, el Nomu me atacó. La presencia de Nomu junto con Stein es preocupante, hablaremos más sobre eso en otro momento. Pero déjame preguntarte esto, ¿crees que es solo su apariencia lo que hace atractiva a Miruko? No, por supuesto que no, es mucho más que su apariencia lo que hace atractiva a Miruko. No lo digo como una forma de decir que es fea ni nada por el estilo, pero entiendes la idea. No, para mí lo que realmente hace atractiva a Miruko es su personalidad, empezando por su confianza. Es tan segura y tan increíble en términos de cómo se comporta tanto dentro como fuera del servicio. Tiene esta especie de cosa de no aguantar tonterías, donde no deja que nada le afecte mental o emocionalmente, y cada obstáculo frente a ella no es visto como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad para demostrar lo fuerte que es. Es como, eh, similar a Bakugo, pero Bakugo ni siquiera se compara con cómo se comporta Miruko. Su confianza en su propia fuerza es lo que la hace atractiva y no es una confianza arrogante. Es una creencia total en sus propias habilidades, y siento que es difícil para alguien mirarse al espejo e intentar replicar lo que ella hace. Probablemente todos tenemos una inseguridad o algo de lo que no estamos completamente orgullosos, y cuando nos miramos al espejo lo vemos. Pero ella, simplemente emana esta idea de que no hay nada en este mundo que pueda detenerla, ni siquiera ella misma o sus propios problemas. Ese tipo de confianza es lo que me gustaría tener algún día. No es tan difícil como crees, joven Midoriya, en realidad. Tienes razón en que todo el mundo tiene una inseguridad o dos, todos tenemos algo de lo que no estamos orgullosos cuando se trata de nosotros mismos. Y no tengo ninguna duda de que Miruko está en el mismo barco, ¿no lo has pensado alguna vez? Créelo como un viejo cascarrabias, te pones una máscara para ocultar algo, y toda la farsa de Miruko es definitivamente una máscara si alguna vez he visto una. No soy ella, así que obviamente no sé qué tipo de problemas pueda tener en su interior, pero eso es asunto suyo, no nuestro. HMM, no sé, simplemente me parece extraño que Miruko tenga algo de lo que no esté orgullosa. Midoriya se encogió de hombros. Pero si, tienes razón, eso es asunto suyo. De todos modos, siguiendo adelante, el Nomu me atacó y las cosas se pusieron realmente locas a partir de ahí. Miruko fue a cuidar de Stein y me dijo que fuera al hospital, pero estaba preocupado por muchas cosas. Stein, Miruko, Iida, el Nomus, muchas cosas en un solo lugar y en la punta de esa lista estaban Stein e Iida. Si mi amigo se encontraba con el asesino de héroes, sabía que probablemente habría tomado el asunto en sus propias manos desde que atacaron a su hermano mayor. Entonces, fui a buscarlo. Supongo que Miruko estaba feliz con esa decisión. Contenta, oh no, estaba enojada. Contenta, oh no, estaba enojada. Estaba enojada con ese pequeño imbécil. Puedes creer que este maldito estudiante recibió una garra gigante en el maldito hombro, sangriendo, y en lugar de buscar tratamiento médico como le dije, dijo Wawa, tengo que ir a salvar el día. ¿Qué le pasa? Bueno, él es joven, la señora Takashi se encogió de hombros ante una burla de Miruko. Y un estudiante nada menos, estoy segura de que los de su edad estarían ansiosos por ayudar a su maestro cuando se trata de ser un héroe. Aunque estoy de acuerdo con la urgencia de la atención médica, ¿pero qué puedes esperar? ¿Está emocionado, está ansioso, quiere estar a tu lado en situaciones como esta? ¿No crees que le beneficiaría ver cómo trabaja un verdadero héroe? Sí, bueno, veamos si todavía le beneficia después de que le meta el pie en el culo por no escuchar, comentó Miruko. Pequeño idiota. Entonces aparece Stein, le patean el culo y lo arrestan bla bla bla, Midori ya tiene que quedarse en el hospital por la noche, así que vuelvo a casa bla bla. Entonces todo vuelve a ese peluche que me dio. No sé qué le hizo o si siquiera le hizo algo en primer lugar, pero en cuestión de horas me encariñé tanto con esa cosa estúpida que ni siquiera quise lavarla, en lugar de eso me fui directo a la cama con ella. No me importa el hecho de que soy yo, no podría importarme menos quién se supone que es el maldito muñeco, pero, de alguna manera, me recuerda todas las cosas dulces que me ha dicho hasta ese momento. Ni siquiera pude dormir bien de tanto pensar en eso. ¿Sabes qué es gracioso? Mi ex, pedazo de mierda, nunca me dio muñecas ni regalos, y siempre dijo que me amaba. PFFT, mira cómo terminó eso, pero aparece Midori ya ganando un juego de feria estúpido, y me jode de una manera que nunca pensé que me joderían en mi vida. No tiene valor como el señor Snuggles, pero, me gusta. Me gusta mucho. Me di cuenta, esta mañana temprano vi que lo llevabas contigo cuando fuiste a buscar a Midori ya al hospital. ¿Pero por qué crees que te gusta tanto el muñeco? ¿Se te ocurre alguna razón? Eso es en lo que he estado pensando anoche y esta mañana, la pregunta de por qué. Pero cada vez que intento pensar en la respuesta de por qué, todo vuelve a él. Todo conduce de nuevo a Midori ya, sin importar la forma o el formato de la pregunta que pienso. Es en el punto en el que ya ni siquiera me importa lo que dice o hace, simplemente estoy feliz de tener a alguien en casa por una vez. Al principio odiaba cuando llamaba añadía el sufijo sensei después de mi nombre, me hacía sentir viejo y marchito como uno de esos viejos bibliotecarios de mi escuela secundaria. Y seguí diciéndole que dejara de llamarme así también, pero él seguía diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo y ahora es diferente. Es extraño, pero creo que en realidad me gusta cuando lo dice ahora. Me hace sentir, como, genial, supongo que no lo sé. Además, es bastante lindo cuando lo dice, no sé por qué. Entonces, para resumir, ¿crees que la razón por la que te ha empezado a gustar tanto este peluche es simplemente por Midori ya? Quiero decir, ¿sí? No sé, no sé cómo me sentiría al decir algo así tan abiertamente. La señora Takashi tarareó antes de levantar una taza de té caliente para tomar un sorbo, una risa baja emanaba de sus cuerdas vocales que Miruko entrecerró los ojos con desconfianza. La taza fue bajada de nuevo a la mesa y la mujer mayor chasqueó los labios justo después, mientras abría los ojos con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Entonces, después de que recojas a Midori ya del hospital, pasa algo más. Regresamos del hospital y fuimos a la tienda porque necesitaba algunas cosas para hacer esa receta que había estado dejando de lado por un tiempo. No pasó nada realmente hasta que ocurrió este extraño momento que surgió de la nada entre nosotros. No fue nada dramático ni nada tan grande, pero fue un momento simple y aleatorio que sucedió, pero se sintió mucho más grande que simplemente ser aleatorio. Es muy extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, había algo que ella necesitaba en la parte superior del estante y que no podía alcanzar, así que me acerqué para ayudarla a bajarlo, explicó Midori ya. Lo hice y se lo tendí, pero de la nada sentí una sensación extraña que parecía extenderse por mucho tiempo. Estaba tan cerca de mí, y mirarla desde la diferencia de altura entre nosotros se sentía mucho más grandioso de lo que solía sentirse. Había una extraña sensación de aleteo dentro de mí, y por un momento me quedé atrapado en lo bonita que se veía desde arriba. Probablemente se debía a las luces que colgaban sobre su cabeza, pero sus ojos simplemente, hombre, sus ojos parecían brillar y reflejar tanto que era hermoso de ver. Sentía calor en la cara, mi estómago seguía revoloteando y todo se sentía tan surrealista. Al final, salimos de lo que fuera que había pasado y durante el resto del viaje a la tienda no hablamos. Incluso durante el almuerzo que ella preparó, rara vez hablamos, ella nunca me miró mientras comíamos. Pero no puedo ignorar lo que pasó allí, quiero decir que fue algo, ¿verdad? ¿Cómo es que nos miramos y sentimos esta aura o vibración extraña o lo que sea y no hablamos de ello? ¿Fue mi culpa? ¿Me acerqué demasiado a ella o hice algo que la hizo sentir incómoda al respecto? Todo esto me hace sentir muy confundida. Uy ja guaba wei sacaje wea bla, así es como me siento sobre esto. Vaya. Eso fue muy descriptivo. Mira, joven Midoriya, voy a ser sincero contigo. No me gusta exactamente cuál es mi conclusión sobre todo esto, pero sería un error de mi parte no continuar contigo. Primero déjame preguntarte esto. ¿Cuáles son tus sentimientos sobre Miruko? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo los ves actualmente? ¿Cómo los ves actualmente? ¿Ves al joven como alguien especial para ti o simplemente están ahí en la misma casa que tú? Midoriya para mí. MMMM, Miruko tarareó mientras golpeaba con el pie derecho debajo de la mesa, sus dedos golpeando contra su mandíbula mientras pensaba. Supongo que lo vería como mi amigo. Viéndolo en conjunto, realmente no veo nada que lo haga diferente. Es amable, respetuoso, nuestras conversaciones no son raras ni nada de eso. No me encuentro queriendo dejar de hablar con él, no me molesta con lo que sea que haga, sí, claro, supongo. Lo vería como un amigo. Miruko para mí. Uh, Midoriya tarareó mientras golpeaba el suelo con el pie izquierdo y sus dedos golpeaban su rotura mientras pensaba. Sabes, podría verla como mi amiga, sí, no estoy seguro de si hay algo que la haga hacer lo contrario. Es inteligente, asombrosa, nuestras conversaciones no se desmoronan ni nada, no me encuentro queriendo dejar de hablar con ella, no me molesta con lo que sea que haga, sí, claro. Podría verla como una amiga. ¿Y cómo crees que te ven? ¿Y cómo crees que te ven? ¿Yo con Miruko? Oh, Dios, un, quiero decir, probablemente no soy más que su estudiante para ella, no es como si me estuviera diciendo directamente lo que soy para ella o lo que ella es para mí. No creo que la moleste, no. Espero que no, si lo hiciera, espero que me lo diga para poder parar. No estoy seguro, pero espero que no sea nada demasiado malo. Yo para Midoriya. HMM, um, quiero decir, no puedo ser nada más que su maestra para él, no es como si me estuviera diciendo directamente lo que soy para él o lo que él es para mí. No creo que lo moleste, o al menos espero que no. Si lo hiciera, le patearía el trasero por no haberme dicho al respecto para poder parar. No sé, espero que no sea nada demasiado malo. No esperes nada malo, ¿eh? No esperes nada malo, ¿eh? Claro que sí. HMM, ¿realmente no lo sabes? HMM, ¿realmente no lo sabes? ¿Eh? ¿Sabes qué? Joven Midoriya, me sorprende que realmente no veas las matemáticas sumando aquí, muchacho, para mí es muy obvio lo que todo esto significa. No lo entiendo. Usagi Yama, las cartas están justo frente a ti. ¿Cómo es posible que no las veas? Tu comportamiento hacia él y la forma en que lo ves está empezando a cambiar lentamente a medida que él te muestra más compasión y amabilidad. Por primera vez, tienes constantemente a alguien a tu lado que es amable, generoso, atento y te regala su presencia. Especialmente si ese alguien es un joven apuesto. No te sigo aquí. Has admitido que Miruko es una mujer atractiva, pero está claro que tu atracción hacia ella se ha convertido en algo más grande que eso. ¿Por qué, si no, te sentirías atrapado mirándote en un lugar como el supermercado y tendrías mariposas revoloteando en tu interior? Es una experiencia cursi, pero sé de qué estás hablando porque he tenido, ejem, una situación similar, pero eso no viene al caso. Te sientes feliz de que ella se apoya en tu hombro, su belleza irradia hacia ti en situaciones cercanas. Hay algo más que deba decirse. Al principio lo conocías como un tipo lindo, pero a medida que transcurre la semana lo miras por algo más, empiezas a prestar atención a los detalles más intrincados de su rostro y su apariencia. Te conozco, Usagi Yama, y sé cuánto valoras tu espacio personal cuando se trata de aquellos que no te conocen. Pero oírte abstenerte de bajarte inmediatamente de su hombro en el tren, o las preguntas que circulan en torno al peluche que te dieron y tu momento en el supermercado, todo es muy obvio para mí. Perdón. No lo entiendo. Joven, está claro que te gusta. Usagi Yama, está claro que te gusta. Eh. ¿Qué carajo? Exclamó la coneja con un rubor furioso en su rostro que apareció de repente. ¿Qué clase de crack has estado fumando últimamente? Querida, ¿no lo ves? Preguntó la vecina. Las cartas están justo delante de ti. Todo lo que me has contado hasta hoy no ha indicado nada más que lo que sientes por ese joven. Eso es una jodida locura. H. M. P. H. Bueno, tú empezaste a hablar primero. Tengo 28 años y él 17, esa sola declaración es suficiente para que todo esto parezca un error. ¿Te imaginas lo que le harían los medios si se enteraran de esto? Es su trasero el que está en juego. ¿Estás pensando en él y no en ti mismo, eh? Yo, Echug, eres molesta. Miruko hizo pucheros mientras se dejaba caer en su silla con los brazos cruzados, mientras la señora Takashi se reía entre dientes a través de su taza. Las orejas de la coneja estaban apretadas y su corazón decidió acelerarse a un ritmo constante y apresurado. El tinte rosado en su rostro perduraba sin importar cuánto intentara evitarlo. No es eso. Entonces, ¿qué es, Usagi Yama? ¿Qué otra cosa podría ser? Antes de que saques conclusiones. Sí, jaja, muy gracioso. Quiero que pienses en esto por un momento. La edad de consentimiento en Japón es 16 años, así que claramente él ya la superó, y nunca se sabe, es posible que cumpla 18 años dentro de los próximos meses. Midoriya parece un joven inteligente y maravilloso que seguramente sabe lo que hace y lo que piensa. ¿No te parece agradable la posibilidad de, bueno, compartir algo con él? Miruko suspiró mientras se tomaba un momento para pensar en las palabras de la mujer mayor. Sería una tonta si dijera que cree que una conexión con Midoriya sería algo menos que algo fructífero. Si el regalo de un peluche gigante era una muestra de su gratitud por haber sido aceptado como estudiante, entonces podía imaginar que otros regalos podría recibir si él fuera algo más que eso. Comida, otros animales de peluche gigantes, flores, comida, entradas para una salida nocturna juntos, su atención indivisa, comida, un compañero de abrazos, su confianza, su corazón, aún más comida. Pero aunque todo esto es lindo y bueno de pensar, ponerlo en práctica sería una pesadilla. A ella no le importan los buitres de los medios que la invaden y le hacen todas sus preguntas sin parar, ya que solo se necesita un golpe de su patada para sacudir sus botas y hacerlos correr. Lo que realmente sería un problema sería el centro de atención en el que se colocaría Midoriya si el mundo descubriera su conexión con el héroe. Él ha venido a su casa como un medio para aprender y entrenarse en los entresijos de ser un héroe, no para abrir su corazón a algo mucho más que eso. Lo que a su vez pondría una mala mancha en WAP, ya que habría un esquema completamente absurdo sobre cómo los estudiantes de la instalación se preocupan más por meterse en los pantalones de los héroes que por convertirse en héroes ellos mismos. Hay pros y contras en lo que piensa Miruko, pero al final siente que no debería estar pensando en algo así en primer lugar. Una relación entre ella y Midoriya seguramente no funcionaría debido a sus necesidades, sexualmente sabías. No querría hacerle pasar por ese tipo de esfuerzo simplemente porque le permitiría funcionar normalmente a diario. La única razón por la que soportó ese esfuerzo con el último fue porque a estas alturas entiende que su ex simplemente se quedó con ella con el único propósito de una visión nublada por el humo de la lujuria. Nunca salían ni hacían nada romántico, casi siempre era actividad sexual intercambiada entre los dos. Pero en cuanto a Midoriya, podía ver algo más que un simple intercambio sexual, podía ver algo legítimo esta vez. Pero, una vez más, todo este pensamiento, todo este procesamiento sobre cómo sería tener algo más profundo con Midoriya la está llevando a cuestionarse a sí misma. ¿Realmente le gusta como la señora Takahashi afirma que le gusta? ¿Tiene sentimientos por él? ¿O simplemente está atrapada en un malentendido de sus pensamientos y emociones y se siente desconcertada una y otra vez? No está muy segura, aunque la balanza parece inclinarse más hacia la primera pregunta que hacia la segunda. Hay miedo, certeza, preguntas, verdades que se arremolinan en su mente. ¿Sería capaz de decidirse por algo definitivo en un futuro próximo? No. Porque durante los dos días siguientes, ni Ravid ni Buny intercambiaron más palabras que las necesarias. Anhelan interactuar entre sí, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que el contacto lleva a la posibilidad de que sus compañeros tuvieran razón. De que, de hecho, tienen algo más para el otro. Algo significativo. ¡Suscríbete al canal!